Bienvenidos, queridos amigos, oyentes y espectadores de nuestros programas en la radio y en la televisión. ¿Qué tal, Juan Manuel? Hacía mucho que no venías. Bueno, entonces, aquí seguimos en estas latitudes con los problemas habituales y teniendo que aportar nuestro granito de arena a lo de siempre, porque las cosas no cambian demasiado de programa en programa y siguen necesitados, bueno, pues muchos temas de apoyo. Y es nuestra intención que todos ustedes estén animados a hacerlo, ¿no? Cada cual en la medida de sus posibilidades. Uno de los temas principales que se ha reavivado últimamente aquí en la sociedad española es el tema de la defensa de la vida, pues por esta esperanza que teníamos todos de que se derogara una ley que no acaba de animarse el ministro a derogarla. Muy lenta, muy lentamente. Y estamos todos, estamos todos, pues muy impacientes. ¿Por qué? Pues bueno, no sé, luego les leeré más o menos una carta, pero yo decía en un escrito que hice, ya le diré al respecto, de que cada día que pasa, que es urgente que se derogue una ley, porque cada día que pasa mueren, mueren muchas, mucha gente como consecuencia de la desprotección que la desprotección que esa ley que se promulgó en la anterior legislatura, pues deja desprotegidos a niños antes de nacer y se los están matando impunemente, ¿no? Porque de una manera errónea y incomprensible y brutal lo considera esa ley un derecho de las madres, el poder eliminar a sus hijos y eso no podemos acostumbrarnos a que siga una ley defendiendo semejante barbaridad, ¿no? Bueno, un amigo mío me decía que estaba muy dolido por el tema principalmente de... Él me recordaba el síndrome de Down, los niños con síndrome de Down y me animaba a que tendríamos que hacer algo, ¿no? Por defender a estos niños, porque la sociedad se diera cuenta de que no podemos acostumbrarnos a que maten a los niños con síndrome de Down antes de nacer y después hagan al hipócrita dándoles medallas y poniéndolos en las fiestas y esto no hay quien lo aguante. Sí, si tanto apreciamos al síndrome de Down, cosa que es lo que tenemos que hacer, la manera de apreciarlos es defendiendo su vida y que nadie se crea con derecho a eliminarlos por tener una peculiaridad, una peculiaridad como es esta, ¿no? Además, decía yo en un escrito que me animé a mandar a la prensa y que, bueno, pues tuve la suerte de que se publicaran algunos periódicos, yo decía que mi experiencia profesional en la consulta, cuando vienen enfermos con síndrome de Down, pues la consulta cambia, ¿no? Se inunda de un ambiente especial, porque estas personas con síndrome de Down, generalmente son niños en mi caso, estas personas con síndrome de Down transmiten una alegría, algo que no te transmiten los adultos, los normales, ¿no? Los que todos presumimos, los inteligentes, peligro. Permítanme que haga esta contraposición un poco caricaturesca entre la gente inteligente, pícara, prudente, resabiada. Y cuando llega una persona con síndrome de Down que todo es bondad, todo es inocencia, todo es alegría, todo es simpatía, todo es cariño. Entonces, claro, te produce un contraste que te inunda la consulta de ambiente grato, ¿no? Y te reconcilia con la humanidad, por así decirlo. Es decir, entra un niño con síndrome de Down y te da la alegría, te da la mañana. Yo soy testigo, además, de que eso ocurre. Además, tú eres testigo, no en mi colegio que sí, que lo había y tenía así, pero de tu consulta. Una vez que yo, no fui abierta a ti, pero estaba en el hospital y luego se cabezalía de tu consulta. Y era un síndrome de Down, unos 16, 17 años aproximadamente, que yo no sé lo que habías hecho tú, pero sí que notaba lo que él iba contando a su padre o a su abuelo que iba, el que le salía con él, acompañándole, diciendo, sólo decía esto, el doctor es bueno. El doctor es bueno, pero con una gran alegría, ¿no? Entonces es que algo había ocurrido ahí, adentro de la consulta, que él cantaba eso. Son gente que no sólo transmite, sino que sin duda no tienen la maldad, la malicia que, bueno, que tenemos las personas que no tenemos la suerte de tener esa inmensa capacidad de querer y de cariño que tienen ellos. De alguna manera nos puede, en tantas ocasiones, pues las tendencias desordenadas que tenemos dentro, pues el egoísmo, la capacidad de cálculo, la soberbia, el crearnos superiores a los demás porque tenemos cuatro cualidades a lo mejor que ya nos creemos por ellos muy importantes y con derecho a mirar por encima del hombro a los demás. Esto es algo ajeno a estas personas y de alguna manera les hace especialmente atractivas, encantadoras y valiosas. Entonces, claro, que nos encontremos ahora mismo en España con que hay pseudo intelectuales y pseudo periodistas que están preconizando y defendiendo ya abiertamente en la prensa que hay que eliminar a los discapacitados porque, y vienen los razonamientos, como siempre monetarios, crematísticos, que cuesta un dinero a la sociedad, a la seguridad social. Entonces, rápidamente, yo me acuerdo de que he visto en los museos de los nazis eran carteles donde tenían calculado perfectamente lo que costaba la atención a un discapacitado a la Alemania nazi y eran los argumentos que fueron sembrando en la prensa antes de dedicarse a la eliminación sistemática de estas personas y tantas otras que, por otros motivos, también intentaron eliminar sistemáticamente y en gran parte lo consiguieron. Bueno, pues eso mismo está empezando a pasar en España ahora mismo. Gente que, en teoría, deberían ser ejemplos de racionalidad, de civilización, de respeto. Estoy acordándome de periodistas como Arcadi Espada que nos ha escandalizado a todos con un artículo en El Mundo defendiendo esto. Bueno, ¿para qué seguir diciendo más nombres? Es decir, lo que empieza a escandalizar en España es que cada vez más abiertamente están defendiendo el eliminar violentamente a los discapacitados. De momento solo se atreven a hacerlo antes de nacer, pero pronto empezarán, como hicieron los nazis, a los ya nacidos. Porque si cuesta en un momento, cuesta después. Entonces, ¿para qué? Si ya los hemos eliminado antes, los que ya viven, pues también, con el mismo argumento, se puede defender su eliminación. Es decir, estamos entrando en una dinámica que todo el mundo abominaba de ella cuando acabó la Segunda Guerra Mundial. Derechos humanos. Aquí estos eran unos salvajes. Pero ¿cómo serán unos salvajes? Estamos volviendo al salvajismo actualmente en España. Y lo que hace pensar, y yo creo que todos los días lo recuerdo, es que esta ley que estamos esperando que vaya a cambiar, ¿no?, a suavizarse, de como la conocíamos, que está suponiendo muchas muertes en estos días, ¿y qué pasa en este espacio de tiempo? Claro, es que por eso cada día... ¿Desde qué ha pasado? Porque ya íbamos a año y pico en que no se ha hecho nada. No se ha hecho nada. Es decir, que ahora mismo, mañana, llega cualquier mujer diciendo que tiene su niño intrauterino, un síndrome de Down, y automáticamente tiene derecho a eliminarlo. Es decir, porque esa ley sigue rigiendo en España. Eso hay que cambiarlo cuanto antes. Porque está en juego, como digo, la vida de muchas personas y la dignidad de esta sociedad que poco a poco o muy deprisa se va perdiendo. Bueno, pues yo tuve la alegría después de escribir esta carta, de llegar un día a la consulta y encontrarme con un sobre dirigido a mi nombre, pero manuscrito, ¿no?, como los que se tuvieron que encontrar ahí con letra impresa de sobres oficiales, un sobre manuscrito con un remitente de Madrid. Entonces la abrí y me llevé una alegría tremenda, ¿no? Le voy a leer la carta porque es muy bonita. Decía así. Voy a ver si lo consigo porque la tengo aquí en un formato un poco complicado de leer, pero espero leerla. Dice, querido doctor, como padre de un niño de 50 años, dice, con síndrome de Down, le doy las más rendidas gracias por su carta que publica el ABC del día 20 de los Corrientes en defensa de los niños con síndrome de Down, tras describir con atinado acierto las grandes virtudes que atesoran y que los identifican con carácter general, así como del comportamiento de esta sociedad materializada que vivimos con las excepciones de rigor. Yo entiendo que cada niño tiene su personalidad, al igual que los niños sin este síndrome, pero la bondad y el desinterés por lo material lo tienen todos. Entre ellos, sin excepción, se consideran iguales, hasta el extremo que el mío, cuando tenía menos años y veía a otro niño con el síndrome, me decía, papá, hermano mío. Es muy común que todos tengan los mismos gustos y aficiones, pero es más común que todos amen a los demás y por ello demandan un cariño que a los que pasamos de los 80 años nos anima a vivir y a ver la vida tal y como es, aunque haya personas que por ignorancia o por mala información no valoren esta grandeza y vean con naturalidad que no lleguen a nacer porque los consideran un problema en lugar de una bendición de Dios. Mi niño aglutina a toda la familia y a todos los amigos sin excepción. Suele ocurrirse con ellos. Cuando mis nietos eran más pequeños, se disputaban quién llegaba primero para darle un abrazo a su tío, el prefe, como le llamaban, el preferido. Ahora que están fuera de Madrid y algunos en Londres estudiando, por el primero que preguntan es por su tío Pachi y a nosotros los abuelos nos dejan en segundo lugar y nos parece fenomenal. Yo le podría contar mil vivencias, todas enternecedoras, pero no quiero robar el tiempo a sus pacientes y por ello debo terminar como empecé, dándoles las más rendidas gracias en unión de mis mejores deseos para usted y los suyos con un fuerte abrazo. Pablo Fernández Florez, que es un padre de un niño de Down, que bueno, que a mí esta carta me parece muy bonita. Muy bonita, muy bonita. Nos ratifica lo que significa una persona con síndrome de Down para todos, principalmente para su familia. Aquí dice este hombre que cómo los aglutina, cómo les une, cómo les transmite cariño, cómo lo quieren. Eso no cabe duda de que es un bien tremendo para la familia, pero es que eso luego se transmite a los amigos, es decir, también los aglutinas, también les transmiten, como dice aquí este hombre, la bondad, el desinterés por lo material y todos sin excepción se consideran iguales. Anima, bueno, todo lo que he leído y que merece la pena reflexionar mucho sobre ello. Yo espero seguir aprendiendo de este hombre más cosas, le he escrito diciendo que le agradezco lo que me dice y que me siga contando porque eso de que me quita el tiempo para mis pacientes me parece una disculpa que no, que no vale, que me tiene que seguir contando cosas porque todos tenemos que aprender. Hombre, yo le decía que por algún motivo que por algún motivo Dios me ha dado esa sensibilidad para apreciar el tesoro que estas personas llevan dentro y transmiten, pero bueno, cualquier persona a poco que piense tiene que reconocer que aunque no tenga la misma sensibilidad pero tiene que tener la inteligencia si presume de inteligentes y presume de eso que presume y que dice que no tienen los del síndrome de Down, lo menos que podía tener era muy claro que son personas con la misma dignidad que los demás y que además le superan en lo que más importa a la persona humana que es en los valores de la capacidad de querer, la inocencia, la capacidad de, han salido antes, pero... La sinceridad, por ejemplo, cuando hablas con ellos. La alegría. Es decir, que son personas que tienen cosas que todos añoramos, es decir, todos son valores que nosotros desearíamos poseer. Simpatía, sonriendo, tenemos que ver en ellos para darnos cuenta que nosotros no los tenemos y para intentar aprender de ellos a esto, pues a este darse a los demás, a esto quererse, a este ser personas desinteresadas por las cosas materiales, que es lo que al final está machacando a esta sociedad actual nuestra, el materialismo brutal, ¿no? Pues nos enseñan lo que más necesitamos. Bueno, pues esta sociedad tan esquizofrénica, las personas que poseen y transmiten lo que más necesitamos, pues son las personas que desprecia hasta el punto de preconizar su eliminación violenta. Eliminación violenta, es decir, el asesinato puro y duro de estas personas antes de nacer. Bueno, esto, cuanto más claro se diga mejor, cuanto más se extienda mejor, no son ganas de amargar a nadie, sino son ganas de describir una realidad muy triste, muy triste, muy triste y nos toca convivir con ella y tenemos que rebelarnos contra ello y intentar cambiarlo, es decir, que nadie se considere exento de la obligación de cambiar esta situación, ¿no? Y cuanto antes mejor. Bueno, claro, de momento intentando que esta ley se derogue cuanto antes, ¿por qué? Porque ¿quiénes se están oponiendo a que se derogue? Pues vemos los argumentos tan pobres que esgrimen las feministas ahí, es decir, yo tengo derecho a decir cuando quiero ser madre, pues yo le diría a la buena de la Valenciano, esta es una ministra la que dice esta tontería, es decir, usted tiene derecho a decir cuando quiere ser madre, pero antes de concebir a su hijo ya, porque una vez que lo concibe no tiene derecho a nada sobre su vida, no tiene derecho, es decir, que primero tenemos derecho a hacer lo que nos dé la gana, pero después cuando tenemos las consecuencias lógicas, previsibles, naturales y que nadie puede extrañarse de que ocurran después de tener relaciones sexuales, pues ya, yo tengo derecho a matarlo, no, no, usted tiene derecho a saber y tiene obligación de ser responsable de sus actos y sus actos debería usted saber a sus años de que pueden conllevar la consecuencia de traer una vida al mundo las relaciones sexuales, eso es elemental y no tiene este derecho ya una vez que existe una vida sobre esa vida, no tiene derecho ni como madre ni como padre ni como juez ni como nadie, es decir, una vida humana es inviolable, no tenemos derecho a eliminarla nadie en este mundo y si nos salimos de eso, entramos en la escalada de la barbarie, que es lo que estamos describiendo, en lo que está pasando, cada vez tenemos derecho a matar a más gente, primero se empieza con los casos de violación, con casos dramáticos, se empieza por ahí y ahora ya son todos los síndromes de Down y los incapacitados y luego serán los ancianos y luego serán los enfermos y luego serán los en paro, ¿no? Por los que molestan, ¿no? Al final solo se salvarán los poderosos, los que tienen la sartén por el mango y esos son los que tienen derecho a decir quién tiene que vivir y quién tiene que morir, esa es la sociedad civilizada que preconizan estos salvajes que nos están intentando meter una ideología que es totalmente inhumana, ¿no? Totalmente inhumana y que, bueno, y que tenemos que luchar como podamos por que no triunfe, ¿no? Como siempre, el otro día leía también un artículo yo en el periódico de una persona que no tiene nada, bueno, es una persona que destaca por su... por ser una persona muy fría en el terreno moral y religioso, pero es una persona normal, es decir, no está contaminada, no está envenenada por ideologías que... porque es que para no reconocer que el ser humano desde que se concibe es un ser humano, pues para hacer falta hace falta estar muy envenenado, ¿no? Bueno, pues esta persona que... que escribe también en un periódico habitualmente, dice así, una pequeña columna en el periódico que se titula Era María y dice Sustuve opiniones mucho más ligeras antes de casarme y de acudir al ginecólogo con mi esposa la primera vez que nos quedamos embarazados. No puedo estar orgulloso de algunos episodios de mi pasado y aunque solo sea por ello no me atrevo a dar lecciones sobre el aborto, dice. Sí que puedo decir que aquella primera vez que el ginecólogo en el ginecólogo vi una forma y escuché un latido, aunque tampoco eran que muy claramente porque mi esposa y yo llorando emocionados hacíamos mucho más ruido, ¿no? que el latido del bebé. También puedo decir que al mes siguiente tuve el peor disgusto de mi vida cuando la ginecóloga no pudo darnos buenas noticias. Ahora justo, ahora empiezas a ser padre y a entender lo que se sufre, me dijo uno de mis mejores amigos, padre de tres hijos y cuyo primer embarazo tampoco próspero. No me siento moralmente capaz de dar lecciones, pero estoy en condiciones de afirmar que cuando nos volvimos a quedar embarazados y volvimos al ginecólogo, la ilusión de volver a escuchar el latido nos hizo volver a llorar y nos hizo sentir padres ya de aquella personita. En las siguientes visitas, cuando María, que así se llamaba la niña que crecía, fue tomando forma, hablábamos con ella, le poníamos música y mi mujer se movía con cuidado, consciente de que la transportaba, tal como hacemos ahora que ya está fuera de su barriga. Exactamente lo mismo para la misma María. Era María, fue María desde el primer día, fue mi hija en todas sus fases y como tal la cuidábamos y seguíamos sus progresos y nos preocupábamos cuando pasábamos una hora sin notar sus pataditas. Recuerdo la prueba morfológica de alta precisión comprobando que todas las partes de su cuerpo estuvieran en su sitio. Estaba viva, claro que lo estaba y crecía tal como está creciendo todavía. Su nacimiento fue una etapa más de su vida, no la primera y cuando la ginecóloga me la puso en los brazos ya hacía tiempo que nos conocíamos. Esto es muy bonito que dice, repito, su nacimiento fue una etapa más de su vida, no la primera y cuando la ginecóloga me la puso en los brazos ya hacía tiempo que nos conocíamos. no puedo dar lecciones pero puedo decir que si hubiéramos abortado la habríamos matado y que cada aborto implica una muerte y que abortar es asumir que está justificado matar y hacerlo además. Una abortista que luego se oponga a la pena capital es una estúpida. Hay que decir sabiendo, hay que vivir sabiendo lo que hacemos. El peso de nuestra vida es el peso de nuestra conciencia. Dios nos hizo libres pero el bien y el mal existen con todo su sentido. Era María y nosotros sus padres desde el primer latido. Bueno, pues esta es una persona que dice las cosas, dice verdades como puños. Dice claramente y lo repito porque es que esto hay mucha gente que tiene miedo de decirlo que aunque no puede dar lecciones puede decir que si hubieran abortado a su niña la habrían matado y que cada aborto implica una muerte y que abortar es asumir que está justificado matar y además hacerlo. Y esto lo tienen que tener muy claro los que defienden el aborto que están defendiendo el matar y esto el que lo quiera defender que lo defienda pero que no nos lo venga disimulando que no nos venga diciendo que está defendiendo otra cosa está defendiendo matar y además matar a niños en el momento en el que están más indefensos cuando más deberían ser protegidos eso es una verdad como un piano que hay que pregonar muy claro y muy alto porque como digo intentan que no se diga que no se sepa esto y lo disculpan se desfigura se desfigura se dice de otra manera bueno se oculta claro no se usa la palabra matar el otro día salía un político famoso del partido socialista intentando que le habían grabado clandestinamente y estaba explicando como tienen instrucciones porque lo único que saben hacer bien es engañar a la sociedad y con instrucciones de que humo utilizar que palabras pues en este tema del aborto pues creo que las instrucciones del partido eran claramente pues que se cambiara la terminología que se hablara de interrupción voluntaria de embarazo bueno pues es matar señores que intentan que no se digan las cosas claras nosotros las vamos a decir muy claro lo que aquí Salvador Sotres un columnista muy de moda actualmente en el periódico El Mundo dice con toda la claridad del mundo de cualquier persona que no esté como digo ni vendida a una ideología nefasta ni engañada ni intoxicada cualquier persona sea cual sea su creencia si es una persona normal que no esté en esta penosa situación intelectual pues reconoce que abortar es matar y que defender el aborto es defender el matar seres humanos y además hacerlo y esto cualquier persona sana intelectual y moralmente le tiene que repugnar y así espero que vaya calando poco a poco parece que vienen buenas noticias de Estados Unidos que parece que empieza a predominar o la gente ya contraria al aborto como fruto de lo que mucho que están luchando allí las asociaciones pro vida y de otras muchas causas que no conocemos pero que sin duda están también influyendo en que esté cambiando esta mentalidad tan penosa que se ha impuesto de que nos queremos con derecho a matar a los niños bueno hay más cosas pero yo no sé cómo andamos de tiempo ya acabamos me hubiera gustado que tú como profesor de niños deficientes nos hubieras contado cosas lo que he vivido con ellos porque también tienes la experiencia de lo que aportan estos niños el tema del cariño y la simpatía de ellos es lo que siempre lo has vivido tú en primera persona estoy pensando en bueno muchos alumnos pero uno de ellos Enrique que se llamaba y que ahora ya es un mayorote y tal pero que cada vez que ve es el inmenso cariño que manifiesta que tiene cuando viene a saludarte es una cosa tremenda tiene una capacidad especial y puedes pensar que hace unos años pues estuvo en riesgo de que se lo hubieran cargado porque ahora tiene 16 años pero ahora mismo veis un síndrome de Down y es que se ha librado vamos es que se ha librado como 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 si ves a un niño que estuvo en Hiroshima cuando cayó la bomba atómica y está vivo es decir bueno este es un milagro que viva porque está ocurriendo una cosa así yo así le veo bueno pues nada si se nos termina el tiempo pues terminamos por hoy y seguiremos luchando porque esto cambie un saludo a todos y hasta el próximo programa y y Gracias por ver el video.